¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las flores que nosotros tenemos, las silletas, las oportunidades que hemos dejado en el territorio a través de todos estos microempresarios, de disfrutar la naturaleza, el espacio público, lo que quizá hemos perdido y creemos que no tenemos. Al inicio de la Feria de las Flores tuvimos a Javier Zapata batiendo el récord Guinness de escalas, 1.049 escalas hasta la cima. Todo lo que es la Feria de microempresarios. Pues me parece muy chévere que la gente suba al Circunvalar, a conocer nuestro espacio, lo que tenemos en la comunidad para ofrecerle a la gente que viene de otros lados, a los extranjeros, las manualidades que hacemos, los compañeros que también tienen más artesanías. Los invito a que vengan a conocer lo que hacemos y a disfrutar de este parque tan hermoso que es el Jardín Circunvalar. Tuvimos 20 silletas vivas que la gente pudo apreciar, todo un sendero de flores de más de 16.000 flores. Nosotros los silleteros nos estamos apropiando del sector del Cinturón Verde de Medellín para decorar toda esta zona con las silletas vivas, con las silletas animadas y estamos haciendo una decoración linda que es con mucho cariño y un grupo muy selecto de silleteros. Esa es la nueva vida y nueva cara que se le está dando a Jardín Circunvalar para que la gente se apropie de esto, venga a toda la ciudad, que el proyecto es hermoso y es para que todos lo disfrutemos. Me siento muy orgulloso de eso porque participé con toda la comunidad y estamos participando con toda la comunidad de este proyecto que está lanzando la alcaldía y la gente se siente muy, muy, muy agradecida con la alcaldía porque los están vinculando a todo este proceso. Y durante la última semana tuvimos un tráfico grandísimo de personas a visitar, a conocer Jardín Circunvalar, a disfrutar de las flores. Realmente fue maravilloso, pero queremos que esto no se quede solo en el evento de Feria de Flores, sino que le podamos dar continuidad todos los días de la semana para que todos disfrutemos de la ciudad con calidad. Bueno, me parece una idea muy importante, muy espectacular, porque es como la integración del campo con la ciudad. Es rescatar toda la cultura ancestral, el camino de los ancestros, es la parte productiva, es la parte económica. Es decir, es un impacto social muy interesante. A mí me ha parecido muy, muy bonito. Estoy sorprendida, no sabía que habían esos proyectos y me parece que es un proyecto muy lindo y muy bueno poder aprovechar de esas montañas tan lindas que hay por aquí. Soy de Cúcuta, estoy en el Jardín Circunvalar de Medellín, disfrutando del ambiente maravilloso, las flores, la gente, el aire puro. En fin, hay que venir a Medellín. Yo diría que lo más importante que buscamos es que la gente suba, lo conozca, se apropie de él, lo disfrute. Yo creo que nosotros estamos construyendo es una ciudad para que todos la podamos habitar con calidad. Hace parte fundamental de lo que tenemos en nuestro POT y es generar más espacio público para la gente. Y estos retos se consolidan con proyectos como este, donde la gente puede venir a disfrutar ese espacio público nuevo que le entregamos a la ciudad.